Me quedé con tanto por decir Y ahora tengo que dejarte ir No sé por qué termino esto así Solamente me tenías que oír ¿No lo ves? Que yo solo te quería querer No supiste entender Las heridas que yo tengo en la piel Pudo haber sido distinto y seguro Que ahora mismo estaríamos queriéndonos bien Nunca quise hacerte daño y seguro En unos años si nos vemos te vuelvo a escoger Y que me lleves tú a tu manera de ser Ahora que estoy aquí sin ti Tengo tantos planes para mí No sé por qué termino esto así Yo te los quería compartir No lo ves Que entendiste todo al revés No pudiste ver Las flores que estaban por crecer Pudo haber sido distinto y seguro Que ahora mismo estaríamos queriéndonos bien Nunca quise hacerte daño y seguro En unos años si nos vemos te vuelvo a escoger Pudo haber sido distinto y seguro Que ahora mismo estaríamos queriéndonos bien Nunca quise hacerte daño y seguro En unos años si nos vemos te vuelvo a escoger Y que me lleves tú A tu manera de ser Y que me lleves tú